El número de homicidios dolosos en México incrementaron en un 0.2% durante el primer cuatrimestre de 2023, registrándose en total 9.912 asesinatos, lo que se traduce en un promedio de 83 por día. Así lo dio a conocer Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En relación en el mismo periodo, pero de 2022, se documentaron 9.886 homicidios, de acuerdo con datos que fueron expuestos en la conferencia matutina del gobierno federal. Solo en abril del presente, la Secretaría registró 2.428 asesinatos, una reducción interanual de 5.8% frente a los 2.558 del mismo mes, pero de 2022 y un decremento mensual de 6.8% en relación con los 2.605 del mes de marzo. Rosa Isela Rodríguez detalló que seis estados concentran casi la mitad de los homicidios, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán, que en conjunto representaron 4.688 de los crímenes. Asimismo, se registró un incremento interanual de 2.87% en delitos del fuero federal durante el primer cuatrimestre, documentando 25.854 casos. ¿Dónde se concentran los homicidios dolosos? En seis entidades del país, lo cual corresponde a la ocurrencia de 47.3% del total de homicidios del país, que son los siguientes seis estados. En Guanajuato, las víctimas de homicidio doloso hasta el mes de abril tienen una reducción en el periodo histórico en este mes de abril adelante. Brevemente, en el caso del Estado de México, hubo un incremento en el último mes. En el caso de Baja California, había venido a la baja con un incremento en este último mes de 20 homicidios más. En el caso del que sigue de Chihuahua, aquí se ve una reducción muy importante en el mes de abril. En el periodo que nos ocupa, la Secretaría de Seguridad Pública anunció el crecimiento interanual de 6.6% en los delitos relacionados con armas de fuego y explosivos, y de 6.5% en los delitos fiscales, y un decremento de 35% en los crímenes de delincuencia organizada, 30.3% en delitos financieros, y de 22.4% en los delitos cometidos contra servidores públicos. Los delitos del fuero común se elevaron en un 9% anual en el primer cuatrimestre, pero hubo reducciones en el resto, de 15.9% en robo a transporte individual, 13.9% en robo a transporte público, y de 10.8% robo a negocio, 7.8% en robo a transeúnte. Con imágenes de Diego Hernández, para TV Guanajuato, Emanuel Mena.